La espera se hizo eterna, pero ahora sí ya falta muy poco. En abril llega la temporada final de Game of Thrones y promete ser épica. Y como todos los años, en Luz Cámara Divox nos estamos poniendo a tono con todos los especiales de una de las series más importantes de todos los tiempos. Regresan los Targaryen, Starrs, Lannisters para un impresionante final que promete giros y muertes inesperadas. ¿Podrán unirse para combatir a los White Walkers? En abril vamos a disfrutar con HBO de la octava y última temporada de Game of Thrones, como siempre con Divox. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!